¿Qué tal gente? Aquí estamos en el canal de The Mind con todos vosotros buscando la verdad. Hoy tenemos un tema muy fuerte y muy triste al mismo tiempo. Es la noticia de que Julian Assange ha sido arrestado recientemente. El fundador de Wikileaks, una gran personalidad, fue arrestado en lo que es la Embajada de Ecuador. Recientemente, creo que fue hace 24 horas o dos días aproximadamente, su arresto fue hecho en Londres, ¿de acuerdo? Y lo que pasó es que este hombre pues estaba viviendo en la Embajada de Ecuador durante más de 7 años o 7 años aproximadamente. Y después de esto pues simplemente lo que pasó es que la Embajada de Ecuador retiró su... Claro está, su protección y lo que fue la policía de Inglaterra, básicamente Reino Unido, entraron dentro y le quitaron a este hombre de este lugar y ahora está mismo esperando su extradición a Estados Unidos. Esta noticia es muy fuerte y impactante por el siguiente motivo. Wikileaks es la fuente de muchas filtraciones importantes y muchas veces filtraciones que son bastante sensibles. Desde que empezó, desde 2006, creo aproximadamente Wikileaks, pues formó un montón de revuelos en la política y por supuesto en lo que es los gobiernos de Estados Unidos unidos porque sacaron documentos, información referente a la guerra de Irak, a la guerra del Golfo, a un montón de guerras y conflictos internacionales que por supuesto Estados Unidos estaba básicamente censurando al público. Estos documentos militares, que por supuesto son muy sensibles muchas veces, levantó muchas cejas. Y bien, pues lo que ocurrirá a continuación es que este hombre podrá ser arrestado y hay mucha gente, muchas personas que están sugiriendo de que le pondrán en la silla eléctrica o que simplemente estará condenado por lo menos 12 años de prisión en Estados Unidos. Pero claro, lo que pasa aquí es que ocurre algo muy importante, es la libertad de expresión y por supuesto la censura de los gobiernos a los seres humanos. El hombre, pues claro, lo que hizo ilegal es que estaba en contra de cómo era el gobierno estadounidense con lo que es el mundo en general. Los gobiernos hoy en día ocultan un montón de información al público y tienen pues un montón de planes secretos que por supuesto no los comparten con el público. Desde el punto de vista social, esto pues no tiene ningún sentido en realidad. Cuando tú eliges un gobierno, cuando tú estás votando por ese gobernante, ese líder, lo que estás votando es que claro está para que te guíe, para que digamos lidere el pueblo, pero también para que sean correctos con el pueblo. Por lo tanto, el gobierno en sí mismo debería de ser completamente transparente en cuanto a la información que comparte y por supuesto sus decisiones que están alterando el futuro de una nación o simplemente el futuro de muchísimas personas fuera del país, como ocurrió por supuesto en la guerra de Irak. Pero claro, aquí está el conflicto, aquí está la parte más importante. ¿Cuándo tendremos realmente esa libertad? Porque hoy en día estamos viendo como el artículo 13 de la Unión Europea que fue pues aprobado, que vamos a ver cómo se desarrolla, en el que literalmente cualquier contenido de copyright si no está licenciado, pues simplemente será borrado de internet. Básicamente esto significaría de que cualquier página web que comparta enlaces a no ser que haya pagado por ello, serán borradas completamente. Wikipedia, Wikileaks, YouTube, o sea, un montón de contenido en internet, foros, por supuesto, foros en los que pones un enlace, ¿no? Si tú no tienes los derechos de autor o pagados o el permiso directo para compartir esa información, ese vídeo, ese meme, esa imagen, estás pues básicamente en contra de la ley. Y por supuesto, esto es porque el internet nos dio un poder muy fuerte, un poder que simplemente las élites nunca se esperaron. El poder principal que tenemos hoy en día con lo que es el internet es que podemos compartir de manera inmediata al instante lo que queremos con nuestros amigos, familiares, compañeros, suscriptores de internet en YouTube, por ejemplo. Y esta información al compartirse se hace viral. Y por supuesto, cuando tú le mandas esta información a 10 personas, estas le mandas a otras 10 personas, estas de repente se hacen 1.000, 10.000, 500.000, 1.000.000. Y de repente la gente ya no es tan ignorante. En el pasado, cuando no había internet, solamente había periódicos y radio, la información era muy, muy controlable y era muy simple manipular cualquier tipo de información proveniente de las fuentes. Un ejemplo clarísimo de esto es, por supuesto, que fue el alunizaje. Con lo que es el internet, hoy en día, muchísimas personas están investigando por su cuenta, están leyendo informes, están viendo vídeos, están sacando conclusiones directas. Y por supuesto, la fuente oficial solamente ya es una parte de la verdad, pero no es la verdad pura y dura. Las fuentes alternativas, por supuesto, dan más riqueza, más información. Y por supuesto, la gente, pues, están despertando lentamente. Con esto, pues, este movimiento del Ecuador es, pues, interesantemente, una coincidencia muy interesante, otra vez más, como el presidente, el nuevo presidente del Ecuador, fue elegido recientemente y después de esta elección le retiran el asilo a este hombre, Julian Assange. Le retiran el asilo de repente, después de unos cuantos meses desde que haya sido elegido y, por supuesto, se levanta un montón de cejas otra vez. Fue este hombre maliciosamente manipulado o influenciado o le dieron la orden de quitar la protección a este hombre porque, no sé, el presidente del Ecuador tiene, pues, tratos secretos con lo que es Estados Unidos o simplemente tiene, pues, intereses juntos en intentar hacer algo, pues, con algunos objetivos específicos, ¿no? Esto es el punto principal. Lo mismo pasó con Snowden, por supuesto. Snowden, pues, es un hombre que nos dio a conocer a todos de que literalmente el National Defense Agency, o como se llamaba, la Agencia de Defensa Nacional, está básicamente espiando el mundo entero. Está escuchando tus conversaciones, está escuchando completamente todo lo que tú estás hablando en Internet, en WhatsApp, en Facebook. Y, por supuesto, esta información está siendo guardada en sus archivos, en sus ficheros constantemente. Nadie, hasta este punto, pues, sabía esto. Nadie realmente dio importancia, pero después de lo que es Snowden, su publicación, todo esto explotó de manera exponencial. Y esto, por supuesto, estas cosas son cosas que la gente debería de tener derecho a saber y, por supuesto, debería de tener derecho a elegir. Porque, por supuesto, si elegimos nuestro presidente, nuestro líder, entonces, este líder tiene esa responsabilidad de darnos la verdad y, por supuesto, buscar un consenso con el público. Básicamente, esto sería, pues, la parte principal. Pero estamos viendo cómo realmente hoy en día esto no ocurre. Nunca ocurre. O sea, es muy penoso realmente que esto... Estamos en el siglo XXI y todavía la libertad de expresión está disminuyendo en vez de incrementar. Bien, chavales, pues, nada más. Aquí tenemos este cortito vídeo. Impactante lo que sería, pues, el arresto de este hombre. Esperemos que, como digo antes, pues, que no ocurra nada malo con él porque es un héroe de la información libre. Es una persona que está, pues, intentando compartir con nosotros información importante, relevante y también, pues, está en busca de la verdad. Algo que es muy respetable para este hombre. Nada más, nos veremos, por supuesto, en el próximo vídeo de Alpha Mind. Adiós.